¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! ¡Mi Biblia! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! Yo soy Andrew, y esto es Vida Real. ¡Comencemos! Muchas veces creo que hemos visto situaciones así, gente que consigue un puesto con un poco de poder y luego luego se olvida de la gente que le ayudó a llegar ahí, gente que una vez que se superan ve con desprecio a las personas que son inferiores a él. Muchas veces lo hemos visto y muchas veces lo hemos hecho, cuando caminamos por la calle y le hacemos el feo al niño que te pide una moneda o al borracho que está tirado en la banqueta. Y peor aún, llevamos esta forma de pensar a un sentido religioso. Llega un momento donde juzgas al que no sigue la religión como tú la sigues, al que no piensa como tú piensas, al que no cree como tú crees. Y peor aún, el que no tiene una religión, porque se va a ir al infierno y mejor no nos juntemos con él. Llegamos a sentir un desprecio por el mundano, como si nos fuera a contagiar una enfermedad rara. Y llega un momento donde dejamos de hacer obras por ellos y empezamos a despreciarlos. Y a mí me llama la atención un pasaje de la Biblia que está en Proverbios, en Proverbios 30, del 21 al 23, que dice más o menos así. Hay tres y hasta cuatro personas que la tierra no soporta y que la hacen estremecer. El sirviente que llega a gobernar, el tonto que llega a ser muy rico, la infiel que se vuelve a cazar y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Y poniéndote a pensar, dices, ¿qué tiene de malo esto? Parecieran historias de superación personal. Alguien pobre que llega a gobernar, un suertudo que se saca la lotería, una mujer que vuelve a encontrar el amor y alguien que deja de servir para que le sirvan. Pero el detalle de estas situaciones no es de dónde sales y a dónde llegas. El detalle de estas situaciones es con qué mentalidad llegas ahí. Porque el tener algo tan de repente a veces hace que se te mueva el piso y pierdas tu enfoque y tu apreciación de ti mismo. O cuántos políticos no conoces que en el primer puesto que ellos toman empiezan a robar y a robar como si nunca más volvieran a regresar. O cuántos hijos de empresarios ves que toman las empresas de sus padres y las llevan a la quiebra porque simplemente no sabían qué hacer, nunca tuvieron esa mentalidad. O peor aún, cuántos cristianos conoces que te ven con ojos de desprecio, que te critican porque has caído. Y muchos creyentes perdemos el piso a veces porque no recordamos de dónde se nos sacó a nosotros. Porque todos estábamos en un mismo nivel de decadencia. Ninguna persona era más o menos que la otra persona que estaba a su lado. Pero a veces la religiosidad te hace creer que tú eres mejor persona que la persona que no cree en Cristo. Pero realmente tú eres tan pecador como el que no tiene a Dios. Sea chico o grande tu pecado es pecado y estás al mismo nivel que el que ha matado tanto como el que ha mentido. En Salmo 145.9 dice esto. El Señor es bueno con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Sobre todos, buenos o malos, justos o pecadores. Esa es su naturaleza de Dios, ser compasivo con todos. ¿Y por qué hace esto? Simplemente porque quiere que todos nos arrepentamos y que todos nos volvamos a Él. Y Él nos ama porque Él nos creó. Y si Él no tuviera misericordia de nosotros, en el primer error que tú hubieras cometido, en ese error hubieras muerto. Pero hasta el día de la fecha, tú sigues vivo por misericordia de Dios. Sin embargo, en el día a día, Él nos da nuevas oportunidades. Salmo 103.3 y 4 dice. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y sabes, como creyente se me hace egoísta guardarme todo esto para mí y para los que solo creen como yo creo. No, Jesús nunca, nunca le negó ese regalo a nadie. Todo aquel que llegaba rogando a Él, le perdonaba sus pecados, lo sanaba si estaba enfermo y lo dejaba que lo siguiera. En Hechos 10.34 dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si tú eres judío, budista, adventista, católico, cristiano, ateo, loco, Dios te ama. Porque esa es su naturaleza. Pero eso no significa que lo que tú haces mal a Él le agrada. Sin embargo, Él te ama. Y si tú se lo permites, Él puede transformarte en la mejor versión de ti. Pareciera mentira, pero a veces nos encerramos en una burbuja donde todos los demás están mal, son obtusos, son unos ridículos, son unos apóstatas, son unos idólatras. Pero se nos olvida que nosotros en algún momento éramos así. Y si no hubiera sido por misericordia de alguien, seguiríamos siendo así. Y muchas veces estamos así. Ah, yo ya no soy de este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿y los demás? En Juan 3.17 dice, Pero lamentablemente, muchas veces entramos en una religiosidad, donde se nos dice, No hagas esto, no hagas aquello, vístete así, habla así, pórtate así, deja todo lo mundano, esos son hijos del diablo, todo eso es del diablo. Y nos olvidamos que de ahí nos sacaron a nosotros. Nos ponemos a discutir luego por doctrinas, nos ponemos a juzgar, entramos en un modo donde el que no piense igual que yo está mal. En Primera de Pedro 1.16 dice, Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y cuando los religiosos escuchan esto, creen que es despreciar todo lo mundano y enclaustrarse en una burbuja donde todos están felices y contentos. Mientras afuera hay gente muriendo y añorando el amor de Dios, queriéndolo llenar con alcohol, con dinero, con mujeres, con críticas, con cualquier cosa que les pueda dar una felicidad momentánea. Y mientras nosotros, inmersos en una burbuja, apartados de ayudar a todos ellos que necesitan al mismo Dios que tú necesitas. En Lucas 6.36 dice esto, Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Y en la misma Biblia donde dice, ser santo como yo soy santo, también dice, ser compasivo como yo soy compasivo. Y Dios es compasivo, lo hemos visto, Él no hace acepción de personas, todo el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Quiero terminar con esto, si tú necesitas de Jesucristo, tú religioso, legalista, todas las personas también lo necesitamos. Así que esto no solo se trata de tu salvación, se trata de la salvación de todos. Mientras más ayudemos a eso, mayor recompensa tendremos. Y este mundo está de cabeza, hay corrupción, hay violaciones, hay talas de árboles, hay destrucción de ecosistemas, caza de animales. Y muchas organizaciones hacen lo posible por arreglar un poco el desastre que nosotros mismos estamos haciendo. Pero esos actos siguen y siguen. Y la única forma en que tú puedes cambiar a una persona es mostrándole el amor de Cristo, no imponiéndoselo. Porque por imposición ni los zapatos entran. Es mostrando a Cristo hacia la persona y que Cristo mismo cambia a esa persona. Porque si tú se lo permites a Jesucristo, Él puede hacer la mejor versión que existe de ti. Nuestra tarea no es alejarnos del mundo ni intentar cambiar al mundo. Nuestra tarea es enseñarle al mundo quién es Jesucristo. Y dejando que Jesucristo cambie el mundo. Recuerda esto, tú una vez estuviste en el lodo y alguien te sacó de ahí. Haz lo mismo con los que siguen en el lodo. Y bueno chicos, este fue el video de la semana. Si te gustó, dale click en el botón me gusta. Compártelo. Suscríbete. Subo videos todos los viernes. Sí, todos los viernes. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Bye, bye. Bye, bye. Real como ya ve, como en tu barrio sé. Real como decir que yo te traigo el agua y ten. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real como el señor de los reales ven y cree. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real, yo soy real, así que tiembla luz y fe.